Hoy en AprendeCon te vamos a dar los consejos sobre la tapa española. Es uno de nuestros ingredientes principales en la cocina. Entonces nosotros buscamos siempre el sabor y buscamos que sea de vez divertida y original. Siempre buscamos que tenga texturas diferentes para complementar. Son dos bocados que entran en la boca y nos tienen que dar la sensación de placer.